La verdad que en su principio todo muy raro porque había una idea en principio de que Martín Ojier pueda continuar con los últimos 6 meses que había terminado, hacer un proceso nuevo para este año y bueno, por problemas personales él no ha podido asumir ese compromiso así que bueno, entre vueltas y vueltas, bueno, después el club me pidió con la subcomisión si podíamos darle una mano y bueno, terminamos aceptando un grupo de trabajo para lo que es este año así que bueno, con la mayor expectativa, hoy damos inicio a lo que va a ser la temporada así que bueno, esperemos que podamos hacerlo de la mejor manera y en una situación normal ¿Cómo está definido el cuerpo técnico? Sí, el cuerpo técnico, bueno, Martín O'Ando va a estar trabajando conmigo en el equipo principal Alejandro Poda va a ser el DT de Reserva Alejandro Olivera va a ser el preparador físico y Martín Ojier le va a estar dando una mano a todo el grupo en la medida que él, bueno, disponga un poco de su horario en la semana así que bueno, la idea es que él siga en el club más allá de, bueno, de sus tiempos de hoy en día pero bueno, es una persona valiosa para nosotros para que siga trabajando así que bueno, así de esa manera va a estar conformado el cuerpo técnico Bueno, ¿y a qué apunta el equipo en esta nueva temporada? Sí, la verdad que siempre el discurso mío es el mismo que de todos los años que he dirigido uno cuando tiene la posibilidad de dirigir una institución como central y lo mismo para los jugadores, para ser partícipe del equipo los objetivos son altos, tenemos que armar un equipo competitivo armar bien el grupo y bueno, obviamente que las ilusiones siempre están en llegar a la distancia final y bueno, trabajaremos para eso, todo el sistema del club empuja para que nosotros podamos hacer un buen trabajo y poder llegar a esos partidos finales que uno es lo que trabaja todo el año así que bueno, los objetivos serán mínimamente ahora un corto plazo es poner bien al equipo, prepararlo bien para el inicio del torneo pero bueno, siempre está en mente y presente que hay que competir y que hay que estar en los primeros lugares Con respecto al plantel, ¿hay nuevos jugadores? ¿hay jugadores que se reincorporan? Sí, hay jugadores que se van a reincorporar Ronald Garuti vuelve al club, jugador que es de Central San Carlos bueno, el año pasado tuvo un pasado en otra liga vuelve a la institución y bueno, se incorpora Nicolás Pochettino y el Manu Alegre jugadores que estuvieron jugando en otros clubes y este año se van a sumar a la institución así que bueno, creemos que tenemos un grupo importante, un grupo joven que es a lo que apuntamos y bueno, con muchos chicos de reserva y quinta división que van a alimentar y van a hacer el recambio del plantel principal así que bueno, con muchas ilusiones como te decía después de mucho tiempo de que uno estuvo desligado de alguna manera en el plantel principal así que bueno, esperemos y que las cosas llegan de la mejor manera Bueno, lo mejor para este arranque y que el calor no pese tanto, ¿no? Sí, es un tema, pero bueno, es parte también de la actividad, del deporte también prepararse tanto en invierno como en verano así que bueno, creemos que el contexto ayuda, acompaña un montón para que hagamos las cosas de la mejor manera así que bueno, agradecerle a toda la institución por todo el apoyo que ha depositado en nosotros nuevamente y bueno, esperemos estar a la altura